El listado que emite la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos, o FAC, se actualizó después que el conjunto de sociedades que conforman Balboa Bank culminó el periodo de reorganización y proceso de venta al grupo bancario BCT de Costa Rica. La decisión surge después que la Superintendencia de Bancos de Panamá confirmara este viernes el traspaso del 100% de las acciones de Balboa Bank a Corporación BCT Sociedad Anónima. De acuerdo con la Superintendencia, con el nuevo operador se permitirá iniciar un proceso gradual de normalización de todas las relaciones bancarias, entre estos los accesos a depósitos, las operaciones de crédito y financiamiento tanto de la banca de personas, comercial y corporativa. El inicio de las operaciones se prevé transcurridos 90 días a partir de este viernes 6 de octubre, fecha del cierre de la transacción. A la vez se declara un periodo de transición en el que los clientes con depósitos en cuentas de ahorro y corriente inferiores a $10,000 tendrán acceso de forma escalonada a sus depósitos. La Superintendencia de Bancos de Panamá comunicó que el detalle del plan de transición se emitirá próximamente en una resolución sobre la culminación de la reorganización del Balboa Bank and Trust Corporation. El banco fue intervenido por la Superintendencia de Bancos en mayo de 2016 a partir de la inclusión de su accionista Nidal Wackett en la lista Clinton por ser el supuesto cabecilla de una red de narcotráfico.